Tu Gobernación, informa. Yo estoy convencido, doctora Ayoroa, lo que significa un pacto fiscal. Créame usted, ante su recomendación de que el pacto fiscal no es meramente una repartija económica y que mi propuesta, cuando se levantó la bandera de la autonomía, que no es una bandera de Rubén Costa, ni me van a hacer ningún daño si aquí no ganamos en esta demanda. El que está en juego es justamente la demanda de todo el pueblo boliviano, porque este es un principio universal de distribución del poder, de la búsqueda de equidad, con eso que siempre hemos venido vertiendo, que este es el gran acuerdo nacional, que este es el camino, que debe ser el camino del encuentro entre Bolivia, que debe ser el camino de la búsqueda de solidaridad, de equidad entre nueve hermanos departamentos, que debe ser la distribución de recursos que se necesita. Estamos hablando de todos los municipios del país, estamos hablando de nuestras universidades públicas que necesitan recursos. Hoy, en la era del conocimiento, pasa fundamentalmente por el tema de justicia social. Lo veo en mis alcaldes, señora Presidenta, cuando cada vez piden más recursos para el tema de los servicios básicos, esenciales. Y discúlpenme lo que voy a decir, no es ninguna jactancia. Asumí este departamento con menos del 50% de cobertura de luz. Los datos del censo del que estamos hablando dicen que hoy Santa Cruz tiene 92% de cobertura, el departamento más extenso del país. Sin haberle pedido un peso al Tesoro General de la Nación. Pero lamento que no hayan venido los gobernadores, porque algún día, algún día, los ciudadanos le pedirán cuenta por qué no defienden los intereses, los recursos de los que menos pueden, señora Presidenta, de los que menos tienen. Porque estos recursos son para cubrir las necesidades de salud, de educación. Señora Presidenta, se ha hablado acá de competencia. Esa es la autonomía que queremos. Pero la autonomía es con recursos, señora Presidenta. Hace un año y tres meses nos han dado la competencia que tenía el municipio de Santa Cruz, de hospitales de tercer nivel. ¿Y saben cuánto nos ha dado de recursos, señora Presidenta? No, cero. Y se saben las limitaciones que tienen todas las gobernaciones, todas las alcaldías y nuestras universidades públicas. Se han usado algunas palabras aquí como malintencionadas nuestra propuesta. No es verdad, doctor. No hay ninguna mala intención en nuestra propuesta. Créame usted, lo que no es, creo, conveniente, no voy a usar un término grosero como creo que lo usó usted, señor representante del presidente cuando me acusa de querer sentar en el banquillo lo ha acusado al presidente de los bolivianos. Yo soy un demócrata. Soy un demócrata que tengo, y en algunos momentos, hasta más de veintitantos juicios políticos todos. Y me pudiera victimizar ahora diciendo de que a mí sí que se me ha querido sentar en el banquillo lo ha acusado. A mí por defender mi patria se me ha acusado de separatista. Y soy un demócrata, y soy un hombre que, como lo dije en el primer cabildo del siglo XXI que presidí, no tengo que pedirle permiso a nadie para ser boliviano. No estamos exigiendo nosotros un pacto fiscal. Estamos pidiendo que se inicie este diálogo por Bolivia, que se inicie este encuentro, que se inicie en los caminos. ¿Tanto podrá costar eso? No. Más allá de los cálculos políticos. Cuando aquí se ha leído lo que dijo la ministra de Autonomía textualmente, de que no se va a hacer el tema del pacto fiscal en un año político. Yo me voy más allá, Presidenta. El Vicepresidente de la República, el señor Álvaro García Linera, se manifestó textualmente que el pacto fiscal era para descuartizar Bolivia. Otra vez el toletole del separatismo, ¿no? Otra vez, como se ha manejado siempre cuando hay una búsqueda de reivindicación de alguna región del país. Pero no se ha dicho, por ejemplo, como lo dijo el Vicepresidente de la República en Tarija, a los tarijeños, de que lo que querían los cruceños era quitarle las regalías. Hace 50 años Santa Cruz peleó por las regalías. No para Santa Cruz. Se le dijo separatista, se le dijo secesionista, se le dijo que nos vamos del país y se nos ofreció 20 mil pasaportes. Y sin embargo, hoy la regalía que tiene, y bendito sea el de arriba, es el departamento de Tarija con más del 80%. Santa Cruz creo que ya es el tercero o cuarto en cuestiones de regalías. Pero esa es una falsedad. Las regalías no están en juego en estas circunstancias. Las regalías están constitucionalizadas. No estamos hablando en el pacto fiscal que proponemos para discutir, no proponemos como una condición sine qua non que se haga eso, para empezar a discutir ese gran acuerdo. Estamos proponiendo que del presupuesto general de la Nación, que el centralismo, para no hablar del gobierno, el centralismo siempre, no este gobierno, ha manejado del 100% maneja el 88% de los recursos. y sólo el 12% de los recursos económicos lo manejan las 300 y tantas unidades territoriales, municipios en este país, y las nueve gobernaciones y las nueve universidades, más de 360, sólo el 12%. ¿Y qué estamos proponiendo para discutir, para empezar la discusión? Fíjense a los hermanos que tienen regalías. No es de la regalía, es de la coparticipación tributaria. Y ahora se ve en esencia este avance de esta lucha por la autonomía. Dijeron que también éramos separatistas y que era para descuartizar al país el tema de la autonomía. Ahora todos somos autonomistas, ¿no? Y ahora nos damos cuenta que se avanzó en el tema de la autonomía en la elección por el voto, que es base esencial de la democracia, para elegir a las autoridades. ¿O qué boliviano ahora querrá que volvamos a que el centralismo ponga a dedo a un prefecto? Y yo les pregunto a ustedes, perdón, Presidenta, yo me pregunto, ¿será que queremos volver a en vez de tener parlamentos regionales en las asambleas que hemos logrado con la autonomía a que se cuotee el país como se cuotaba para tener consejeros departamentales? No. Hemos avanzado por esa lucha. Pero el avance que ha habido ha sido un avance político. Ha habido un avance para mejor democracia. Pero no podemos soblayar, por favor, esta discusión patriótica que debemos hacer todo por una gran causa para los bolivianos. ¿Qué es el otro tema? Que además implica otras cosas que la repartija de recursos. Seguro que sí, pero obviamente que sí. Estamos hablando del gran acuerdo del país. Entonces, señora Presidenta, cuando hablamos de que de la coparticipación tributaria el gobierno que tiene que manejar recursos porque también tiene competencias y tiene obligaciones, maneja el 50%. Y el otro 50%, ahí vienen los principios de que no era, pues, la autonomía para Santa Cruz. No era la autonomía para los privilegiados. Lo maneja en los municipios que están más cerca en sus territorios de las necesidades de salud, de educación, porque he recorrido el país, Presidenta. Un año recorrí el país el año pasado. Y estos datos que le estoy dando de Santa Cruz, y esto no significa ningún tipo, ningún tipo de, de, de soberbia. Más bien de preocupación, Presidenta, con mi patria. Estoy hablando de los hospitales de tercer nivel que nos los han encajado sin ningún recurso. Bonita la competencia, cero recursos. Esa no es la autonomía. La autonomía tampoco no es anarquía de meternos a autonomía de todas clases en la canasta. Pero, sin embargo, hemos asumido porque sabemos lo que significa la salud para el pueblo boliviano y para el pueblo cruceño. Usted lo sabe, Presidenta, porque usted conoce nuestra patria. No hay un hospital de tercer nivel en Oruro. No hay un hospital de tercer nivel en Tarija. No hay un hospital de tercer nivel en Chukisaca. No hay un hospital de tercer nivel en Trinidad. No estoy creyendo hacer demagogía con nuestras necesidades. No estoy culpando a nadie. Esto es estructural. Se viene de hace muchos años y tenemos que solucionarlo entre todos. De eso se llama el pacto fiscal o gran acuerdo nacional. Entonces, fíjese, Presidenta, cuando el vicepresidente, perdón, cuando el señor que va y dice al autorigeño lo que quiere es quitarle la regalía, está desorientando. está desorientando también cuando nosotros vemos de que de la coparticipación tributaria, fíjense algo, y que esto es importante, alrededor del 50% de la coparticipación tributaria y lo debe saber el Ministerio de Economía, el que más, el que aporta del 100%, el 50% son recursos que se generan en Santa Cruz. y estamos queriendo que ese 50% se lo lleve Santa Cruz, no estamos queriendo eso, estamos queriendo que se lo distribuya entre todos los municipios del país y todos los municipios del país, no quitarle a los más pobres, sino que tengan más recursos y no quitarle a las gobernaciones más pobres, sino que tengan más recursos y nuestras universidades públicas. Y fíjense algo también sencillo y financiero, estamos hablando de esto en el 50-50 que no pasa ni en el 4% del Tesoro General, del Presupuesto General de la Nación, ni el 4%, el 4%, 4% y algo. No estamos ni siquiera desestabilizando o queriendo hacer algo para desestabilizar al gobierno, estamos queriendo hacer algo que beneficia a todos los bolivianos. Estamos hablando no de los recursos de Santa Cruz para no ser soberbios, que es el que aporta el 50% en la cooperativación tributaria, de todos los bolivianos y de la búsqueda de esa autonomía con la que soñamos y que planificamos siempre con equidad. No venimos nosotros a ahogar con un cálculo político para después de las elecciones, porque sea presidente o no sea presidente de mi país, voy a seguir luchando por este tema esencial para buscar justicia, equidad en mi patria. Eso no me lo va a poder hacer nadie que vuelva atrás. Gánese o no se pierda esta batalla. La batalla sí les aseguro con optimismo para todos los bolivianos que así como la ganamos con la autonomía es irreversible esta segunda batalla del gran acuerdo nacional que tiene que ver con lo financiero, con lo económico, con lo fiscal, con la solidaridad, con la equidad y sobre todo con la búsqueda del camino que debemos encontrar los bolivianos. Por eso es mi lucha, por eso estoy aquí. Y entonces, señora presidenta, de todas formas, creo que esas situaciones en las que nos hemos manejado, yo las entiendo y también también lo comprendo a los representantes del gobierno. También lamento de que y entiendo que el presidente no está acá. Y créanme, señor representante, señora presidenta, a través de usted, que no es mi objetivo sentarlo en el banquillo de los acutados al presidente de la República. Nada más fuera de mi intención, pero sí creo que es mi derecho de defender lo que creo que la ley dice, como lo hemos presentado y lo hemos tratado de demostrar acá. Y también creo que es mi responsabilidad. Yo no voy a entrar al tema de lo que un poco decían nuestros abogados, ni quiero victimizarme. Tengo, y he tenido en el momento una treintena de juicios políticos. ¿Juicios políticos, señora presidenta? donde yo tenía juicios por acciones de prefectos anteriores, fíjese ustedes. Tengo juicios por instituciones que hipotéticamente han incumplido o malversados fondos, como el IDIBER, como Semilla, que no lo han hecho, pero entiendo de que lo hacen no solamente por una cuestión política de desestabilización, sino porque soy la maestra, la máxima autoridad ejecutiva y tengo, como se dijo aquí y allá, sobre mi espalda la responsabilidad de lo que se hace en una gestión. No la puedo evadir, señora presidenta, pese al blindaje que se pueda hacer en favor de autoridades, en algunos casos y en otros lados. Y ojalá que no se dé acá, porque de una u otra manera el presidente de la República es el primer servidor público, eso es lo que es, de esta nuestra patria. Y tendrá que responder por lo que hace su ministro, de qué estamos hablando cuando se habla del Ministerio de Autonomía o del Consejo, a quién responden. pero el principio y cuando se me acusa a mí, en esos 27 juicios ya son menos ahora cada vez, porque se van cayendo también, porque todavía, aunque hay una situación de un manejo parcializado de la justicia como lo hemos visto, todavía creemos en magistrados que sean honorables. pero creo que es la responsabilidad de su ministro, se lo ha dicho acá, son tres cartas, señores magistrados, las que le he mandado, me han contestado, no el presidente de la República, me han contestado sus ministros, Quintana, Romero, y me han puesto una serie de, no voy a buscar, no voy a decir evasivas ni pretextos para no ofender, pero cosas que considero que son incoherentes y no correctas, porque otra vez vuelven a decirme como se ha repetido acá, que primero y lo ha dicho públicamente y lo cita textualmente el periódico El Deber para que no desorientemos lo que ha dicho el ministro Romero, la culpa es de la gobernación de Santa Cruz para no hacer pacto fiscal, hoy sale en El Deber, acabo de leerlo cuando venía para la ciudad de La Paz, porque no han adecuado sus estatutos, imagínese señora Presidenta, que incoherencia, que tiene que ver los estatutos de un departamento con el pacto fiscal, pero si tuviera que ver Presidenta los estatutos con el pacto fiscal, nosotros respetamos sí la institucionalidad y no manejamos el legislativo y la reeducación de los estatutos es competencia del legislativo, ¿no es verdad doctores? Eso es lo que dice pues la constitución y eso es lo que dice la autonomía, pero además de eso Presidenta, la Asamblea Legislativa de Santa Cruz ha presentado ya un proyecto para que se discuta, en todo caso, señora Presidenta, no tiene nada que ver eso ni es mi competencia y eso es lo que ha citado el Ministro Romero, me parece que con una alta dosis de desinformación para no ofender a nadie ni para decir otra cosa, para que empecemos a encontrarnos de verdad los bolivianos, para que empecemos a mirarnos con esas caras adustas y que parece que lo que tenemos que es buscar cómo nos vamos a hacer daño con terminología o con posiciones que nos han inventado y que nos hacen que cada vez tengamos más desencuentro entre bolivianos. Ya está bueno, ya está basta de seguir enfrentándonos entre bolivianos. Esa es la democracia, señora Presidenta, yo voy a ser oposición de este gobierno hasta el último día en mi derecho, soy un opositor en democracia, no es mi enemigo el presidente Morales, de ninguna manera, es mi adversario político, así lo considero yo. Y tenemos tanto o más derechos, uno, los iguales derechos de venir a defender nuestras posiciones. Pero sin embargo, voy a acogerme a esto porque creo que de todas formas ha servido para que se entienda algo que creo me parece trascendente. Estas son las autonomías que habíamos querido, las autonomías que lleguen en luz, agua, educación, como lo estamos haciendo en el departamento de Santa Cruz. Seríamos poco solidarios si vamos a ponernos como ejemplo y seríamos poco solidarios si no pensamos en el resto de nuestra patria y no vamos a poder vivir bien si unos viven bien y otros viven mal. De eso se trata una familia y que no vengan con la historia y con el toletole y con la estupidez de querer seguir mancillando a mi departamento y a mi tierra con el tema de separatismo. Ya está bueno, ya está bueno cuando se dice eso políticamente porque no tenemos que pedir permiso a nadie para ser bolivianos como les digo y una cosa más ¿de qué separatismo estamos hablando? Cuando Santa Cruz es el crisol de la nacionalidad, cuando la segunda población que hay en Santa Cruz es de orureño, de potosino, la segunda población del país está en Santa Cruz, ¿de qué separatismo estamos hablando? Cuando ponemos algo y seguramente dirán ustedes pero no es lo que estamos hablando, es de lo que estamos hablando, pues señores, es presidenta de lo que estamos hablando, si ese siempre ha sido el tole tole hace 50 años atrás cuando defendíamos la regalía de una ley que no se cumplía, cuando iniciamos la lucha por la elección de los alcaldes no para Santa Cruz, hoy todos los alcaldes son electos y cuando lideré este movimiento de autonomía también se dijo que éramos separatistas, ya está bueno y ahora se entiende perfectamente lo que hemos hecho en gestión para los bolivianos que viven en el departamento de Santa Cruz pero lo que queremos que suceda para todo el territorio nacional de eso se trata señora presidenta, créame, se lo digo con todo el sentimiento de un autonomista, de un autonomista que ama apasionadamente a su Santa Cruz pero como autonomista tengo el derecho y la responsabilidad de amar profundamente y con respeto a mi patria boliviana, ese es un autonomista y no tiene ninguna dicotomía y de lo que estamos hablando hoy en el pacto fiscal se trata de eso, de buscar que todas nuestras regiones y toda nuestra patria de una vez por todas encuentren el derrotero que debemos buscar para todos los bolivianos, especialmente, especialmente para lo que menos puede y para lo que más sufre, para eso son estos recursos, presidente. Muchas gracias. Por tanto, con estos antecedentes la sala civil primera del Tribunal Departamental de Justicia de la Paz deniega la acción de cumplimiento y secuestro por Red Costa Seguer gobernador del Departamento de Santa Cruz contra el presidente del Estado y presidente del Consejo Nacional de Autonomía van a murmurar por los argumentos expuestos en la parte considerativa de la presidencia de la resolución. ¿Y luego de que se rechazó la acción de cumplimiento, qué corresponde, qué van a hacer ustedes? Claro, era un momento importante para que la justicia cobre independencia, ¿no? La han desaprovechado. ¿Quién pierde aquí? La justicia boliviana. ¿Quién pierde aquí? Pierde el gobierno que nítidamente ha quedado claro que no quiere debatir el pacto fiscal. Pero además de eso, el que pierde realmente por el que estamos luchando es el boliviano y la boliviana. Y lamentablemente, ¿quién? No es demagógico esto. Y ustedes lo saben, ya me escucharon. El que menos tiene los recursos que deben llegar a todas partes. No le hacen un daño a Rubén Costa, no crean. Le hacen un daño al país. Y ese es un tema claro, real, pero todos sabemos que la justicia hoy en Bolivia no tiene independencia y es parte del manejo que hace el Ejecutivo. Bueno, por eso hay que luchar también. Pero eso sí, yo soy un demócrata. Y esa es la diferencia de los demócratas con los autoritarios. Vamos a seguir y vamos a ir también a votar todo lo que democráticamente podamos en el respeto a nuestra institucionalidad. Y queda el recurso del Tribunal Constitucional. Si es que en el Tribunal Constitucional sigue predominando esta parcialidad que tristemente vemos que hacen daño al pueblo boliviano, bueno, hay otro camino exitoso que ya empezamos a recorrerlo porque esta es la gran victoria legítima que se ha logrado jurídicamente posicionando cosas que ustedes no sabían los periodistas y que no sabe el pueblo boliviano. Como dije cuando levanté la bandera de la autonomía este proceso es irreversible y ganamos ganamos democráticamente hicimos una ingeniería democrática para poder llevar adelante lo que hoy goza Bolivia elecciones de prefectos primeros gobernadores asambleístas mejor democracia pero la otra parte de ese gran acuerdo que hay en todas partes del mundo de civilidad política es la parte financiera es la parte fiscal es el gran acuerdo nacional que debe buscar equidad solidaridad y que todos prosperemos juntos y ahora lo hemos demostrado cuál era el principio por el que hemos venido peleando el que terriborzaron antes lo mismo neoliberales antiguos que dijeron que la autonomía era como lo dijo el señor Sánchez de Lozada para deshacer el país cuando empezamos con esta lucha como lo dijo el vicepresidente hace poco que el pacto fiscal era para escuartizar al país mientras tanto mientras tanto ¿qué es lo que sucede? simple y llanamente es una postergación de recursos de recursos que tienen que ir para la gente que más lo necesita pero eso sí que no pierda la esperanza el pueblo boliviano que no pierda la esperanza la gente que necesita más recursos porque vamos a estar ahí de pie y de firme porque esto es una cuestión de tiempo que tarde o temprano vamos a tener y van a tener obligatoriamente que gobernadores que hoy han sido serviles al centralismo van a tener que responderle a su pueblo por los recursos que necesita la gente tu gobernación informa a Kirchner